Os he tenido que enseñar estos dos diarios que nos han llegado de Harry Potter que son una pasada Mirad que está todo en relieve Cómo mola Y las guardas de los dos molan un montón Este que tiene aquí el mapa Bueno, bueno, los cantos en dorado, todo lujoso, muy mágico Y además es en blanco para poder dibujar Y este de aquí también brilla la portada Está cosidito, pero mirad que guardas más chulas Si es que estoy por hacerme mala malosa Y también en blanquito para dibujar Que siempre los que nos gusta dibujar andamos buscando cuadernos en blanco y luego no hay Qué guay